Y hay más noticias, nos ocupamos ahora de una historia conmovedora, porque en la legislatura porteña fue distinguido un documental, Fragmentos de una búsqueda, que cuenta la historia infatigable de la búsqueda de una mamá hasta dar con su hija. Marita fue secuestrada en la vía pública. Luego, como miles de niñas y mujeres, es esclavizada para que forme parte de una red de trata y prostitución. Desde entonces, no fue posible encontrarla. Marita desapareció el día 3 de abril del año 2002, o sea, hace 8 años. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, de la provincia de Tucumán, a media cuadra de mi casa. Ella iba camino a un hospital a pedir un turno para hacerse unos análisis ginecológicos, y ahí la atraparon los delincuentes. Pero mi hija no fue secuestrada por casualidad. El secuestro de ella fue un secuestro preparado. Nosotros, ya al tiempo que llevamos en la búsqueda, descubrimos que mi hija estaba rodeada, tenía una vecina que es integrante de la banda, que se dedica a este secuestro de mujeres para la explotación sexual. Le quiero decir que yo recorrí todo el país buscando a mi hija... El documental Fragmentos de una búsqueda, que cuenta la historia de la lucha de Susana Trimarco por encontrar a su hija, fue distinguido por la legislatura porteña a través de una iniciativa de los diputados Raúl Puy, María Eugenia Rodríguez Araya y María Elena Nadeo. La verdad que un documento es un testimonio muy importante, muy dramático, y al mismo tiempo con una mirada de esperanza, porque Susana Trimarco está a cargo de una fundación, porque ayuda y alberga víctimas de explotación sexual y de trata, y porque a lo largo de estos ocho años de búsqueda intensa se han descubierto redes de explotación sexual y de trata en muchos lugares del interior del país, se han recuperado 200 jovencitas y chicas en prostitución, y bueno, y la lucha de Susana la verdad que es una lucha que merece todo nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Usted sabe muy bien que yo siempre le he dicho a usted que yo la busco a mi hija con vida, pero al mismo tiempo sigue siendo una tortura para mí.